hola y muy buenas a todos chavales soy corvo y estamos aquí en el world of magic con ramonete hemos estado haciendo limpieza en los baules y acabamos de llegar aquí para ver del bosque hemos matado no hay nada pues vaya no bueno a ver si hay que coger algo como tú has dicho ahora nos pasamos un momento hostia mira así cuando estaba haciendo limpieza digo esto y esto rojo que es mira úsalo esto no lo ha andado creo que ha saltado algo en la zona de tp vale aquí no hay nada pues vamos para allá voy para la ya voy a ver nada pues muy bien vamos a ir un momento ahora en la zona rápida donde vamos a matar el boss y luego vamos a ver si podemos ser el de tierra que estaba al lado sí pero supuestamente el que vamos a matar es el tercero pues no lo sé o sea que el segundo ponía era el goblin mira hay pollo voy a ir para allá mira ellos vamos a estar haciendo limpieza ahí está el segundo pollo pues me voy a poner esto aquí y a ver dónde es si se ha hecho mi amigo ¿dónde está el segundo robert? ahí dirección donde está el toro ah el de aquí no? si ahora me sigue te va a montarme de él ¿sabes? ya está si con que le des eso ya es mío me puedo subir con él igual no ah me sigue si pero no me sigue pero no no ay perdón yo esperaba subirme ¿sabes? y igualando o hemos conseguido este antes que el no a lo mejor este empieza por el primero ¿no? no lo le he sacado ese star y pico de toda la mierda que tenía he ordenado un poquito esto ah mira aquí tengo otro para invocar otro fénix y todo eso pero bueno me da igual iba a guardarme magia pero no cabe así que lo dejo así ¿sabes? voy a dejar esto así esto así y esto así y nada Ramón pues vamos otra vez a ver si no dan algo vamos para allá a saco a ver si hay algo en el suelo y si no pues nada salimos y nos vamos por el otro lado tío vamos a piñote por si acaso desaparecen las cosas hostia tío es verdad ahora es que a mí me ha hecho TP automáticamente tío no había nada yo me acercaba al bicho pero a lo mejor a lo mejor no es un boss en sí ¿sabes lo que quiero decir? hombre si la araña lo tiene subo este y ahí sale que es el tercero igual que el segundo ponía que era el goblin y nada de la magia y todo claro claro bueno ahí tienes razón bueno es verdad tío tío un cofre se viene por harto llevaba aquí un rato que intentaba cojo mis manzanas tío que se me han caído vamos a saco a ver si hay algo en el suelo que raro porque estaría chulo tío claro que esté en miniatura como la araña luego se va haciendo hostia por aquí no es que por cierto no hemos mirado hemos hecho limpieza bueno limpieza ya ves tú cuando haces TP te vas a te vas a ir y ahí está hostia por aquí no era tío si si es por aquí por aquí no nos ha ido porque mira eso todavía está ahí luego nos metemos en la montaña esa que vi tío no y también lo que de limpieza que también hemos hecho limpieza y todo pero no hemos mirado en la ciudad a ver si hay alguna misión en concreto o algo que loco en la última vez había que hablar con un mago que no abrió la zona pero yo creo que marzo no lo hay oye este que dice vale este es solo ya se acaba la misión con la persona luego volver no se puede volver no no va a ser si hostia sigue habiendo bichos va bueno siento mucho pero voy a pasar de ella luego si eso a la vuelta lo han matado hay tan rápido loco hubiera tenido que bajar ya lo hecho a lo mejor dentro lo han dicho uff me he caído en un sitio madre mía tú madre mía me van a matar tío ¿sí? claro tío me está dando un lag que da asco joder tío me he caído en un agujero y todos los bichos ahí joder que puta mierda tío casi la giño con tres o cuatro corazones me he quedado no me he caído madre mía tío Aquí vamos a matarlo, tío, ¿o qué? Vente para acá, si yo ya estoy en la entrada Vigo, que lag me da Vale, yo ya he entrado, ¿eh? Aquí sí que sí Vale, me estás bajando a saco, loco Claro, tío Por aquí, ¿no? ¿O te has tirado? No, no, no me he tirado Me tiro y las viñas ¡Gela! He tirado el hombre de curación y no he salido, ¿sabes? Y tiene cooldown Ya digo, perdonad por esto, pero es que es muy raro que no salga Y ahora es intriga Voy a saco, ¿eh? Ahí me ha hecho TP Instantáneo No hay nada, ¿no? Runas y punto, ¿no? Sí Pues nada Usamos el TP Ojo que no se cargó, corre Bueno, dale Yo voy a mirar por aquí un poco más Voy a subir al disco ese que he visto No sé caso Ah, usamos este TP, ¿no? Sí, sí Aunque nos mande, ¿sabes? No pasa nada Es muy raro, pero bueno, ya... No lo sabemos Hostia, ahora que me he dado cuenta que los fennies no habían venido con nosotros Ah, esas veces se han muerto ya, dira Joder Pasada de bicho Pues es un fennie, ¿no? Si muere, revive, ¿no? Pues no lo he visto Bueno, vamos para el goblin, ¿no? Sí, sí, vamos a la otra dirección, a ver Perdonad por este paseo Tampoco de fennies ahí, en pequeñito, tío Sí Eso está muy chulo Sí, Ramón, vamos a atajar por aquí No es recomendable Pero... Bueno, ahorra tiempo Visto, visto lo visto No, David, está aquí Hola, pacadito A ver Tira fuego Si, no No es tan malo Vale Vamos para allá Nueva aventura De momento Nuevo vuelto Uy, una camina de música Un mercader Tu no se puede apagar La misma mierda Lo mismo, pues ni lo miro Uy, se hace de noche Caution, territorio goblin Estas en el territorio goblin Yo soy goblin, es slayer, tío Checkpoint 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 No, no entiendo el checkpoint, será lo que tu dices para cuando mueres Cuando mueres, digo yo, que te reconozcas que estes aquí por aquí por el territorio y esto Y ale Escuchas, tío, la ambientación Por ahora estoy Madre mía, tío Que guapo, tío Estoy viendo ahí como una fortalecilla, tío ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Me va a ir por aquí, tío ¿Dónde? ¡Vamos! Joder ¿Por dónde andas tío? Al principio, yo me he movido Vale, vale, yo estoy un poquito más adelante No mucho, no me he movido, he visto un cofre Claro, yo he visto un cofre y he llegado, ¿y? Lo que pasa es que me va a hablar y... No era capaz ni de soltar Te veo el nombre por ahí Te he esperado Ya voy Claro, tuve esperado a que... Recoja las cosas Uy, hay algo ahí Toma goblin, loco Qué guapo tío Hostia Toma, vuela Hostia, qué golpe, ¿no? Me había asustado, digo, madre mía, ¿no? No la he catizado Mira, uy Uy, está abierto, tío Ahí está abierto Por lo que veo Tiene una magia y me ha desaparecido Me parece que ha sido la Atléctica Pero bueno, no va a ser Pero bueno, no va a ser Dios, en el sitio, eh Me ha matado Pues habrá que ir a ver el ojo aquí, él, ¿sabes? A lojo Al ojo, ¿no? Uy Sí Hay como hay un hueco ahí Uy, vaya mierda, he perdido Uy, aquí hay ruenacito Ya ves No, no entramos por ahí No, no entramos por ahí Hay que entender que hay algo, tío Y por aquí, mira, mira Aquí hay un camino, puede ser o algo Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Dios, la Torre de Goblin ¡Gracias! Unos pantanales de hierro y eso es lo mejor que el pecho es el mejor que el tinturón y Bueno, que lo que tengas... Pues lo he cogido yo... Te quita medio de escudo... Pero... Tiene protección 2 ¿Me la has tirado, tío? Sí... ¿Dónde? Ah, vale... Ahí... Si lo tuyo no tiene nada de encantamiento... No, no... Aquí hay otra... Uy, ¿esto? ¿Tú qué es? La aquí del troll... La cojo... ¡Hostia, Iván! Míralo... Arriba... Joder, loco... ¿Por qué te has fijado, tío? ¿Por qué te has fijado, tío? Lleves... Nada, amigo... Nada... Queremos tu magia... Está aquí ya la llave, tío... Yo tengo la llave, tío... Hostia, esto es parkour, eh... Prepárate... Voy a abrir, eh... Que guapo, tío... Escucha puertas, tío... Yo tiro de todo... ¡Oh! ¿Has caído ya? Me cago en la leche, tío... Sí, tío... No... Uff... Yo me he caído... Uff... ¿Y has muerto o algo? No... Me he buscado abajo... Uff... Los huevos me se han puesto, loco... He muerto, tío... He mirado abajo... Me he caído... A ver dónde estabas... Y me he tropezado... Ahí va... Ah, pero tú te has quedado ahí... Yo he caído en lo negro, tío... Y he... He aparecido aquí con medio corazón, tío... ¿Por qué tenéis el tótem? No, no, no... El tótem lo tengo en la mano, tío... Todavía... Uy, qué suerte... Qué tontaco, tío... No he saltado, tío... He mirado... Igual, bueno... Por aquí no... Y he bajado... Madre mía, tío... ¿Has curado? Sí, sí, me he curado, tío... No... Madre mía, tío... Telita... Vale, abajo no hay nada... Porque... He subido yo... No hay nada... ¡Hala! No hay nada ahí abajo... No, no... No, yo me he tropezado... Yo he subido el line... Joder, tío... Tío... Con un muerto ahí... Como me he caído tontamente, tío... Mira... Hay tres manzanas... Me llevo dos... Me llevo una emeralde... Y una runa... Joder... Cuánto dura, tío... Me llevo unкивagnola... Ongh! Allá… Vale, ahora... Me bajaré por la cosa que te he dejado... Ah, tío, que estaba comiendo, tío. Y como hay bichos aquí, que están disparando con el arco, no me quiero ahí arriesgar, tío. Tío, una espada, tío. Espada de España, espada de cuatro. Ahora hay que mirar también, me encuando por el techo, tío. Y un cofre, tío. Oh, pues luego con tres mascotas, basuraísima. Qué guapo, tío. Bueno, talón. Al techo. Aquí duerme este. Te vamos a dar una parita. Me llevo una runa. Ya. El pantalón me lo llevo para dejarlo en casa. Sí, para venderlo, tío. La verdad es que yo tengo ya tres y pico de... De... De esto. ¿De qué? De estar, tío. Hostias. Uh. Loco. Tiro esto. Es el papá con los fútbol. Tiro esto. No, no, no. No, no, no. Tiro esto las maquias, tío. Madre mía, qué parisote, qué parisote. Tío, sí que tiene vida, ¿no? Ya ves, tío. Madre mía. que no lo matas y salta que dices que más sería otro mira dios mira qué ha pasado que hay dos arriba 2 a ver cuantos tenemos 10 faltan 5 por aquí se puede subir tío mira pero bien no se puede subir no me he confundido desde aquí es que pareció una atalaya tío para que vente para mí pues nada chavales creo que lo vamos a dejar aquí me voy a colocar así no me voy a mover mucho la verdad que está siendo muy guapa este capítulo hemos lo hemos metido ya de lleno aquí al territorio goblin y vamos a ir a por ese sí que es verdad que hemos ido a ver qué pasa porque no salida que hemos visto que no salía el miniboss y joder había que investigarlo porque a ver si había soltado algo y lo habíamos cogido pero bueno ahora sí espero que le haya gustado el capítulo de hoy y vamos a ver qué pasa y que tenemos que hacer y a ver si completamos aquí yo creo que no pero por si acaso a ver si conseguimos los cinco que nos falta y yo creo que cae una magia creo como ataca y eso yo creo que sí así que nada si os ha gustado el episodio dejar un like si queréis si no lo de siempre digo queda lo mismo lo vemos mañana o en un directo hasta luego hasta luego vamos a partir de la cara esta gente